Ramón Ríos Flores, de 66 años, de México. Mi hija de 32 años los quiere ver por Internet. ¿Nos pueden indicar la página? Claro, sí. Que sí. ¿Cuál es la página, Carlos? Es martineserrano.com Caín y Abel no tienen ningún problema de salud. Al contrario, están rozadantes. Con muchas ganas de cantar. Escúchenos. Dame si quiero un pedacito, así de chiquitito, de tu cariño. Dame si quiero un lugarcito, así de pequeñito, en tu corazón. Dame lo que pa' mí si vale. Dame si quiero una esperanza, dirígeme un suspiro, que a ti no te cuesta nada. Si tengo alma, si soy humano, soy como el árbol caído, del que todos hacen leña, y mi vida está en tus manos. Toma el mando de mi nave. La ruta ya la sabes, tú vas a conducir, mientras surjan los mares, tú decides, mi vida o mi desgracia dependerá de ti. Si tengo alma, si soy humano, soy como el árbol caído, del que todos hacen leña, y mi vida está en tus manos. Checo, Padilla, Isidro, Castro. Castro, Castro. ¿Presente? No, no es lo mismo Castro que Castro. Aunque los franceses a lo mejor dicen así. Sí. ¿Cuál es el Castro más famoso? Este, sí, 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 este. ¿Y de dónde es? ¿Dónde vive? Cuba, ¿no? Déjalo pensar. Sí, no, 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 es mexicano. ¿Catro, no? ¿Pero cómo se llama? Pues ya dije mucho. Son muy exigentes ustedes aquí. Sí, 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 es el más famoso. Los hermanos Castro era un grupo muy conocido, popular, desde niños, empezaron como los panchitos. Sí. Y la familia Castro, pues, tiene varios actores, ¿no? Que destacaron en cine, en tele, incluso la primera dama actual, ¿no? Estuvo casada con un elemento de ese apellido. Él era José Alberto, ¿no? Hermano de Daniela Castro. ¿Sí? El productor, sí es. Ah. Hermano de Verónica Castro. Se llama Fidel. Ah, ahora le citiste. Sí, es un ídolo para el izquierdismo latinoamericano. Claro que lo supera en popularidad, pero no en esencia, el Che, ¿no? No, ni en inteligencia, ni nada. Este le ganó de todo al Che. De todo, nada más de que el Che se mueva latino. Los elegidos. Sí, sí, elegidos de los dioses.